¿Y por qué se molestan tanto en vigilar las ruedas? ¿Desde verdad? ¿Y por qué se molestan? 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 ¿No es preciosa? Me estoy volviendo a enamorar Eso se lo dices a todas las ruinas Soy una chica con mucha suerte Y aquí llegan los turistas para destrozarlo todo La cámara no tiene tanto nivel rata, ¿eh? ¿Qué ves? Hombres armados Tienen pinta de ser mercenarios ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? Meterse en un lío ¡Un desprendimiento! ¡Eseña! ¡Está por allí! ¡Eseñor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!